¿Va a suceder un tsunami? Tenemos que sobrevivir como sea Va a suceder el tsunami dentro de poco Miren toda la gente escapando y es que tenemos que venir a buscar a Michael Acá, Michael, 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 rápido No, 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 miren toda la gente corriendo y es que va a suceder el tsunami No, 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 pero miren toda la policía, toda la gente acá mirando que va a suceder el tsunami No, 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 vayámonos, vayámonos rápido Ok, 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 córranse, 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 córranse Ok, 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 por acá adelante están evacuando toda la gente de los Santos a un sitio seguro No, 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 que se está descontrolando No, 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 ¡cuida con eso! Cuidado que se está descontrolando todo Rápido Michael, robamos el helicóptero Que nos disparan, que nos disparan, que nos disparan Rápido, rápido, suelta al helicóptero Michael Ok, ok, nos vamos, nos vamos, nos vamos No, 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 que está haciendo ruido, que está haciendo ruido Que va a fallar, que va a fallar Tenemos que llegar acá adelante donde hay una base No, 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 no Uy, 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 ahí volvió a funcionar Rápido, 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 que nos quedamos sin potencia, que nos quedamos sin potencia Ok, ok, acá llegamos, acá llegamos, acá llegamos Pero miren esto, rescatamos a un general que se subió Y miren, también a un mecánico Ok, nada mal, ya tenemos un grupo, somos cuatro Empezaron las sirenas, va a suceder el tsunami Están viendo cómo sucede el tsunami que está inundando todo el mapa Aunque sucederán algunos más grandes y deberemos sobrevivir de maneras impresionantes Ustedes tres quédense acá en la base, intentan reparar el helicóptero y yo voy a buscar algo de recursos Pero miren lo hundida que está toda la ciudad por allá Uy, que hay una moto de agua por acá Pero miren eso, hay un gran barco allá adelante No que es un barco con piratas que le van robando a la gente Vamos a seguir al barco, pero de manera sigilosa Ok, ok, pareciera que van a este difícil en construcción Ok, me voy a acercar un poco más No, no, que nos vieron, que nos vieron, que nos vieron Ok, tengo una pizarra por suerte Uh, toma, explotamos esa bombona de gas Tienen un montón de armas estos tipos Cuidado, oh no, no, no Toma, matamos a ese Ok, más enemigos por ahí Mato a ese Ok, creo que eliminamos ya a todos los enemigos Y le digo que este lugar es muy bueno para construir una base Ok, hay un objeto que brilla por acá adelante Uh, que es un equipo de buceo Ok, esto va a resultar muy útil Vamos a aprovechar que ahora tenemos este tanque de gas Para explorar la casa de Michael que me dijo que tiene cosas Ok, miren esto, como está todo hundido Voy a entrar a la casa y se supone que hay recursos acá Uh, pero miren esto Ok, se armó como si fuese una burbuja de aire Que sí que hay un montón de recursos como dijo Michael Ok, hay equipos de reparación, herramientas Uh, también bombas térmicas y demás A ver, hay más cosas por acá Uh, también hay más cosas Ok, esto va a ser un objeto para construir nuestra propia base Y también reparar el helicóptero Estoy escuchando algo acá Eh, no, que está la hija de Michael acá Ok, vamos a rescatarla Ok, pero miren, acá hay dos edificios caídos Ok, vamos a explorar a ver si encontramos alguna cosa por acá Uh, miren que hay un barco acá atascado Que tiene materiales Ok, ok, vamos a ver si lo podemos liberar o algo así Ok, vamos a probar Uy, 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 uy Ok, ok, ahí se desatoró Ok, miren eso que está subiendo al barco ahora Miren esto que llegó hasta la superficie del barco Ok, tiene unos cuantos tablones de madera que van a ser muy útiles Uh, vigas de metal que también necesitamos Ok, si funciona el barco esto es increíble Oh, que sí que funciona el barco Uh, esto es una tremenda ganancia Entre lo de la casa de Michael y esto ya tenemos una enorme cantidad de materiales Ok, ok, estoy de nuevo acá en el edificio en construcción Y es que vamos a construir la base acá arriba La idea es construirla acá porque literalmente es el edificio más alto Donde se puede construir una base Y miren lo que es toda esta zona Ok, tiene bastante basura por todo acá Pero tiene un gran potencial para hacer una base Lo primero que voy a hacer es eliminar toda la basura que hay por acá Por ejemplo, estas rocas Ok, lo primero que voy a hacer es colocar toda una reja por el exterior Para determinar el perímetro Ok, ahora ya determinamos todo lo que es el perímetro de la base Ok, lo primero que voy a colocar es todas las herramientas que conseguimos en lo de Michael Ok, ahí colocamos algunas cosas Y ahora voy a construir todo lo que es la cocina y demás cosas en la parte de acá abajo Ok, también vamos a colocar algunas camas por acá Ok, ahí terminamos de construir toda la base Miren acá como está toda la zona del mecánico que está trabajando en reparar el helicóptero Miren acá como está el general analizando todas las cosas Donde hay objetos valiosos y todo eso Ok, acá hay una zona de camas Y miren ahí abajo está el helicóptero que lo acabamos de reparar Oh, miren acá como está Michael con su hija y encima una sobreviviente que rescatamos Que se está comiendo una hamburguesa Michael, miren eso Ok, aparte ahora tenemos también tiendas para dormir, o sea, no solo las camas Miren como dejó el mecánico el helicóptero No, 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 está totalmente nuevo Estuve viendo que cosas había cerca de la base Y miren lo que encontré Por allá abajo hay una base enemiga Así que vamos a ir a atacarla Ok, ahí vamos a ir a atacar la base Y nos va a acompañar Michael también para ayudarnos Ok, la idea es rápidamente atacar la base y también liberar a los presos que tienen No, no, cuidado que nos están disparando, cuidado que nos están disparando Ok, ahí aterrizamos No, no, cuidado con los enemigos No, 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 no Cuidado que matamos a ese Pero miren esto, acá hay unos cuantos civiles encerrados Cuidado que acá atrás hay más enemigos Ok, pero miren la pedazo de salas que tienen No, 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 no Cuidado allá Cuidado con este tipo Ok, miren la cantidad de ropa que hay por acá para llevarnos Ok, hay computadoras, camas, televisiones Ok, un montón de cosas que literal nos podemos llevar Uh, que esta pareciera ser la entrada al garage Ok, miren esto, salimos del ascensor No, 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 que estamos en el garage Miren todos los vehículos que hay acá hundidos Y miren toda la gente que murió acá cuando llegó el tsunami Ok, rápido, hablamos acá antes de guiarnos sin oxígeno Ok, Michael rompió la reje Y miren todas las personas que rescatamos por ahí Ok, y acá hay unos cuantos más que también vamos a liberarlos No, pero miren esto, arrancó a llover No, pero miren las terribles horas que hay ahora Nos mandó un mensaje los compañeros Que nos están pidiendo ayuda Ok, ok, vamos a ir a ayudarlos Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado Con las terribles horas que hay Oh, no, no, que me están llevando las horas Que me están llevando las horas Uy, 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 ok, los compañeros están allá enfrente en ese edificio No, 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 cuidado con el bote, cuidado con el bote No, no, cuidado con los compañeros están enfrentando enemigos Ok, ok, vamos a atacarlos, vamos a atacarlos Cuidado con los enemigos más para adelante Cuidado, ok, ok, matamos ese, matamos ese No, 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 las pedazos de bolas que están viniendo No, que hay un tornado encima Cuidado con el tornado, cuidado con el tornado No, no, que me está llevando el tornado, que me está llevando el tornado No, 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 no Es que cago inconsciente, Franklin Uy, que aparecimos en una costa ¿Pero dónde estamos? Terminamos en otra parte del mapa No, encima perdimos a todos los compañeros Nunca había un cuerpo de una persona muerta por ahí Miren esto, terminamos literalmente en una montaña Lo bueno es que por lo menos ya se terminó la tormenta Que había antes Miren ese pedazo de yate Y en ese yate estaban literalmente los piratas de antes Ok, menos mal que no nos vieron, eh Porque nos llegan a encontrar así que literalmente no tenemos nada No tenemos armas Por ahí tenemos unas cuantas vacas Acá hay como un auto de safari o algo así Ok, ahora si tiene algo por lo menos por acá Eh, tiene un cuchillo Ahora tenemos un cuchillo para defendernos mínimamente si llega a pasar algo Eh, miren, por allá hay una pequeña isla Creo que había visto una moto de agua o algo así por allá adelante No, ¿qué onda con eso? Hay un montón de ballenas Claro, ahora está tan crecida el agua que hay animales marinos No, 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 cuidado acá en Punta Roja No, 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 cuidado, que es un tiburón, que es un tiburón No, 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 rápido Llega a la isla, llega a la isla No, 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 que nos está siguiendo, que nos está siguiendo Uy, 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 tuve miedo Uy, pero miren, acá es todo lo que había visto Una moto de agua había visto acá arriba Ok, ahora el tema es que tenemos que saber dónde están los compañeros Que venían de esta isla, a ver qué onda Estoy viendo por acá unas cuantas cajas A ver qué onda con todo esto Ok, y al parecer se enfrentaron los militares Estaban evacuando a la gente contra otras personas Pero miren todo esto, es como un campo todo de batalla Miren, acá hay un general Acá hay otros soldados Miren, se están enfrentando contra los piratas encima Ok, miren esto, hay armas por acá Eh, miren esto Hay una escopeta también, tenían una escopeta de estos tipos Que allá hay un militar que sobrevivió Cuidado, oh, que es aliado, que es aliado Uy, 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 está totalmente herido encima del tipo Vive, seguime y te llevo a un lugar seguro para curarte Como los militares también pelean contra los piratas Estamos del mismo bando entonces Ok, me acaba de decir al soldado que cerca de esta zona Hay una base de ellos Uy, no, que salieron enemigos, que salieron enemigos No, 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 que están en motos de agua No, 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 cuidado, cuidado, cuidado Que son dos encima, son dos, son dos motos de agua Uh, toma, ahí matamos a uno Toma, toma, ahí matamos a otro Ok, ahí matamos a los tres Ok, acabamos de llegar a la base de los militares Miren todo esto Ok, miren este pedazo de pueblo que tienen los militares por acá Hay un montón de gente Ok, hay un par de pelados, literal Pero miren lo lindo que es encima Este pedazo de pueblo que se armaron Ok, te traje hasta tu base Así que ahora nos separamos Y espero que te puedas recuperar bien Miren esto, tienen como un tanque por ahí Ok, estos tipos entrenando por ahí Eh, por acá, miren Por acá hay un lugar de frutas incluso Miren, y acá tienen como una torre de vigilancia Ok, lo bueno es que ahora nos salíamos con estos militares Por lo cual también nos van a ayudar Ok, se supone que acá adentro está el jefe De los militares que nos estaba llamando Ok, vos querías hablar con nosotros Y que nos está agradeciendo por haber salvado a uno de sus soldados No hay nada, pibe, gracias Y me podrías dar algo de armas o algo así Estaría bastante bueno Porque todavía tengo que encontrar a mis amigos Ok, que sí, que sí Que nos dijo que vayamos a buscar armas Eh, pero miren todo lo que tienen A ver, nos llevamos unas cuantas cosas Y miren el pedazo de equipamiento que nos dieron Ok, ahora ya con todo esto es momento De ir a buscar a los compañeros Ok, por acá adelante está la base Donde tienen a los compañeros encerrados Lo que voy a hacer es infiltrarme y adentro para liberarlos Ok, pueden ver como la construyeron en medio del mar Y incluso hundida Conseguí la ropa de los piratas Por lo cual me voy a meter como si fuera uno de ellos Ok, cuidado con el de la torre de vigía Ok, nos están dejando pasar encima Bien Ok, que tal por acá Todos trabajando Están buscando a los compañeros Ok, miren, por ahí hay militares Y también los compañeros encerrados Está estereo por encima Ok, tenemos que liberarlos Pero antes tenemos que generar una distracción Ok, esto pareciera ser como una compuerta del agua Tengo una idea Ok, ok, hicimos volar esa parte No, 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 no Uy, 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 que ahí creció el agua Que ahí creció el agua Uy, qué onda con esto Está entrando agua Ok, se rompió una de las rejas Rápido, tenemos que romper la otra Cuidado, compañeros Oh, ok Oh, no, no, no Cuidado que está llenando cada vez más de agua encima de esto Ok, compañero, vayámonos, vayámonos, vayámonos todos Oh, no, no, no Cuidado con los enemigos estos No, no, no Que se está hundiendo encima cada vez más la base Rápido, compañero, vayámonos, vayámonos, vayámonos Oh, no, no, no Son cada vez más altas las olas No, no, no Miren lo alta que está el agua No, no, no Ok, salimos de acá Salimos de acá Ok, ok Que acá hay un montón de barcos para sacar a los compañeros Ok, ok Gracias, gente Ya sé que los liberé y todo eso Pero nada Miren esto Nos trajimos a unos cuantos militares a esta zona Y también llegaron todos los que estaban encerrados en la base esa Y no es solo eso Porque miren cómo estamos progresando toda la base Ok, miren nuestra pedazo de armería nueva que tenemos Ok, miren la nueva ropa que nos dieron Y también todo el equipamiento Miren esto ahora Literalmente tenemos una zona para los barcos Miren ahí cómo lo están reparando de grande Nuevas cosas Acá está el general y el mecánico que rescatamos al principio Miren toda la base que se armaron Y es que ellos son literalmente los máximos encargados acá adentro Miren este pedazo de setup gamer que tienen Ok, administraron muy bien la base mientras no estuvimos Pero aparte de eso Miren lo alta que está el agua ahora Y no es solo eso Porque también tenemos un nuevo helicóptero Miren cómo están los aliados Ok, me acaban de decir que Michael estaba por acá en el hospital El que está enfermo encima Y necesita un medicamento que no tenemos Pero se supone que puede llegar a ver en un barco hundido que está cerca Miren esto, la cantidad de barcos hundidos que hay por acá Claro, y es que el tsunami los debe haber arrastrado Miren esto Oh no, no, miren el pedazo de barco este hundido que hay Y encima hay otros más por allá Ok, ok, ¿ahí entramos? Ok, ok, pero miren lo que dice acá Está todo abandonado Ok, por acá deberían estar en alguna zona los medicamentos con todo eso Ok, esperen, estoy viendo animales salvajes por ahí No, 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 no ¿Qué onda con eso? ¿De dónde salieron estos animales salvajes? Por acá hay unos cuantos misiles y demás que no nos sirven Ok, quizás en la zona más alta del barco haya Uh, que acá hay medicamentos Ok, estos son los medicamentos que necesitamos Perfecto, los agarramos Ok, ok, vamos a llevárselos a Michael así no se muere Ok, trajimos los medicamentos para Michael hace un rato Ok, al parecer ya está mejor y se puede levantar a Michael por lo menos Pero el otro tema es que miren cómo creció el agua allá Hay una parte de la base que quedó totalmente hundida por acá Miren lo que es este otro piso No, no, no Y es que encima se viene un gran tsunami que va a hundir por completo toda la ciudad Ok, lo que vamos a hacer es robar el barco que vimos por ahí Que tenían los motoqueros que era un yate enorme Allá realmente está la base donde están los barcos que estamos buscando Donde está el yate que estamos buscando Y cuidado que hay unos cuantos enemigos Ok, ok, miren eso tienen varias personas presas por ahí Ok, ok, eliminamos a la mayoría de la defensa Rápido, 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 tenemos que ir para allá donde está el barco No, que se escapa el yate por allá Ok, ok, vamos a seguir hasta su base Ok, ok, están yendo a su base principal que está en el Monte Chiliad Ok, ok, voy a llamar a todos los compañeros y también los militares para ir a matarlos No, pero miren la pedazo de base que armaron los enemigos Ok, 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 por suerte acá ya están los compañeros Ok, ok, ya eliminaron unos cuantos enemigos Rápido, rápido, avancemos, avancemos, avancemos Dale que no nos queda tanto tiempo hasta que eso sea el tsunami Tenemos que encontrar la llave del yate para poder usarlo No, 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 cuidado, cuidado, cuidado No, 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 cuidado, 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 pero miren todas las cosas que tienen Cuidado que hay enemigos, cuidado, que hay enemigos Ok, ok, por acá adelante están las llaves Cuidado, cuidado, cuidado con ese tipo Cuidado que acá adelante debería estar la llave Oh, Miri, ahí saca un destello Ok, ahí tomamos la llave, el yate perfecto La tenemos, la tenemos, la tenemos No, 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 cuidado, cuidado, que ahí me hacen enemigos Está allá abajo el yate Creo que tengo una idea de cómo llegar hasta ahí Ok, 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 ahí abrimos el parcaídas Rápido, 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 rápido Ok, 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 ok Ahí estamos, tenemos que ir a hacer la manda Tenemos que hacer la manda No, 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 que ya se largó la lluvia No, no, que en cualquier momento llega el tsunami Rápido, rápido, que eliminamos a todos los motoceros encima Bien, 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 bien Salgamos acá, compañeros No, no, miren las olas que están empezando a ver Ok, ok, salgamos acá, salgamos acá Uy, no, que se cayeron algunos compañeros, vieron eso Quédense arriba, quédense arriba, compañeros Ok, ok, se está calmando un poco el mar igual ahora Ok, superamos al último tsunami Ya pasó algo de tiempo Y miren cómo está todo el mar calmo ahora Literalmente no hay tierra firme ahora Cuidado que acá estamos con algunos de los compañeros celebrando Y es que literal superamos lo peor de todo el tsunami No se olviden de dejarme en comentarios Si les gustaría ver más videos sobre desastres naturales Y nos vemos en el próximo video Chau